Elías Acosta Aquí estamos con el dirigente comunitario muy conocido ya de la circunstancia número 2 de los ríos y los jardines del norte, Elías Acosta. Vamos a hacerle varias preguntas, Elías Acosta, sobre la situación de la comunidad de los ríos y los jardines, la realidad que vive en términos social, comunitario, educativo, la realidad de los ríos y los jardines del norte. Elías, buenas noches. Gracias por venir al programa. Si quieren mandar un saludo al público primero. Muy buenas noches. Muchas gracias, Emerson Abreu. A Resumen Neutral y a todo ese público de Resumen Neutral que está en activo aquí interactuando con las realidades y verdades que vivimos día a día aquí en nuestra comunidad. Bueno, Elías, dime una cosa. ¿Cómo se dio el proceso de inicio de la clase que comenzó el miércoles 21? Recuerda que era el lunes 19 y por la tormenta Fiona se pospuso para el miércoles 21. Dime cómo se dio ese proceso de inauguración, de inicio de clase, si estuviste ahí. Y luego haremos otra pregunta relativa a la educación aquí en la zona. Sí, nosotros siempre nos toca el inicio de la clase en nuestra área. En este caso nos tocó en el liceo de educación para pensar. En realidad la asistencia de la docencia fue buena. Fue buena en los estudiantes que participaron, casi un 70% en lo que es el liceo de los jardines. En los ríos también participaron una buena parte de asistencia de estudiantes. Los padres aquí de la zona de los jardines y los ríos acudieron al llamado de educación. Nosotros en materia educativa aquí estamos con un déficit fuerte de aulas. Fuerte, fuerte. Estamos hablando de 125 aulas que hacen falta entre liceo y escuela básica. Para poder compensar la sobrepoblación estudiantil que tenemos entre los ríos y los jardines. Equivalente casi a 10.000 estudiantes que están recibiendo docencia de una manera infrahumana. Nosotros quisiéramos aprovechar este medio, el resumen neutral, para hacer un llamado al ministro de educación, los dos ministros y sus autoridades que se reúnan con los comunitarios de los ríos y los jardines para buscar la solución a este tema educativo. De verdad que nosotros estamos a la mejor disposición de colaborar con el tema educativo. El gobierno está llamado a tener más comunicación con los comunitarios para poder lograr los objetivos, porque solo no lo va a poder lograr. Los comunitarios somos los que estamos viviendo en carne propia todas las diferentes problemáticas sociales que afectan el desarrollo de nuestra comunidad. Ok, Elías. Pero hay una realidad, Elías. Tú le estás pidiendo solución al gobierno, cuando todavía la escuela Fray Ramón Pané está en un 30% construida. Y son muchísimos estudiantes que hace falta introducir ahí. O sea, una escuela que quizás dentro de dos años que se va a terminar. Pero tú también tienes que entender que no se sigue avanzando lo suficiente. En el Liceo Arroyón 2 de los Ríos, que está en el sector de la Esperanza, que está en un 90%, pero está paralizado. Entonces, ¿qué es lo que tú de inmediato le propones al gobierno para que lo más breve posible podamos, que no haya tanto déficit de aula en favor de la clase estudiantil? Yo le propongo al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro de Educación, que si de verdad, de verdad, yo quiero buscar la solución al déficit de aula que hay en nuestros sectores, los ríos, los jardines, la puya, los irasoles y otros centros educativos que están paralizados, que vamos a definir cuáles son los que están paralizados por temas legales y cuáles no. Y vamos a darle prioridad, prioridad a esos centros educativos que están paralizados o que no avanzan y que no tienen que ver con temas legales. No tienen que ver con temas legales para que el presidente de la República pueda afianzarse ese logro de construir más aulas en estos momentos de déficit grandes que hay de aula. Elía, entonces, ¿dónde están yendo los estudiantes que no están yendo a la escuela PANÉ ni a la otra escuela nueva de los ríos que se está construyendo? ¿Dónde están yendo? ¿Cómo se está haciendo el Estado y ustedes los comunitarios para poder facilitar la entrada en lo que se construyen esos dos planteles escolares y otros que hacen falta? ¿Qué se está haciendo? Fíjate, aquí tenemos, de la escuela PANÉ tenemos alojado en tres centros. Está el San Mauricio, en los jardines, una parte, en el riachuelo de los ríos, otra parte, y en el paseo de la gracia de Dios, que es un colegio, también hay otra parte de estudiantes que están alojados ahí. Pero aquí en los ríos, en los ríos, en la yagüita, en los jardines, en los próceres, hay una matrícula estudiantil que no ha encontrado espacio. Y los padres están al grito. Aquí va pronto una bomba, que Dios quiera, que no le hagan un escándalo mayor al presidente y al ministro de Educación, porque aquí lo que ha habido es falta de comunicación del ministerio con los comunitarios y negligencia administrativa de no darle prioridad a esos centros educativos que no tienen que ver con temas legales, porque si no tienen problemas legales, vamos a enfocarnos en ellos. Elías, pero el gobierno habló de bonos y habló de buscar cualquier instalación adecuada al colegio privado. ¿Qué hay con eso? ¿Se está haciendo esa diligencia? ¿El ministerio se ha acercado a ustedes? ¿Hay una vía viable, rápida, para ustedes tener la confianza con el gobierno y buscar nuevos locales? Bueno, ese es el principal error del ministro de Educación, porque el ministro de Educación no se reúne con los comunitarios. Está hablando de unos bonos que nadie sabe dónde es que se van a invertir. Usted oye, oiga bien, el tema de los bonos estudiantiles, nosotros como padres, no creemos en eso. Eso es más que un negocio. Eso es más que un negocio que le va a hacer más daño que viene a la educación de nuestro país. Y el presidente tiene que tener mucho cuidado con eso, para que no se queme. Que ese tema de eso, oiga, es mejor usted enfocarse a construir las aulas que hacen falta, que está invirtiendo de que en bonos, y buscarle espacios locales alquilados para poder compensar esas aulas y alojar a los estudiantes, que están en el aire, que hay muchos. Ese tema de esos bonos es lo que le va a tener problema al presidente, porque ahí esta corrupción va a haber con ese tema. Tú tienes temor de que haya corrupción con los bonos, pero ¿tú tienes alguna propuesta concreta que evite los bonos? Bueno, claro, claro. Y hay posibilidades. Alquilar locales junto a los comunitarios. Es que el presidente y el ministro de Educación tienen que reunirse con los comunitarios, tener una comunicación directa con los comunitarios, y usted vea que le va a conseguir solución al tema. Porque el tema de los bonos lo que va a ser es un tema de clientelismo. Clientelismo para los allegados al gobierno, no es para la población en general. Para los allegados, porque todo es un negocio. Todo es un negocio y todo se manipula, todo se le da otro matiz. Se le da otro gusto. Y hay un temor grande con relación a ese tema. Es mejor enfocarse, alquilar locales, asegurarle los espacios a esos estudiantes que están en el aire y dejar de estar inventando de bonos para colegios. Pero ni los mismos colegios tienen espacios de por dios. Ni los mismos colegios tienen espacios. Elías, por favor, entonces espero que tu propuesta tiene lógica. Bueno, claro. Nunca se ha trabajado con bonos. Eso es algo nuevo. Y la búsqueda de locales, siempre eso es posible. Claro. Y es una experiencia que no es la primera vez. Porque hay que crear las condiciones. Exactamente. Crear las condiciones y tú verás que va a ser partible. Elías, tú eres un dirigente que eres presidente de la Junta de Vecinos, de la Yaguita, histórica, un presidente histórico por más de 10 años. No porque tú vas a querer imponerte, sino porque cada vez que hay elección democráticamente la población te selecciona a ti. Pero también tú eres dirigente de la mesa comunitaria de Los Ríos. ¿Qué cosa nueva está haciendo la mesa comunitaria de Los Ríos en favor de Los Ríos? ¿Qué cosa nueva ha sucedido en términos comunitarios que tú puedas informarle a la ciudadanía de Los Ríos que siempre esperan de ustedes a los comunitarios informaciones positivas, informaciones esperanzadoras? Fíjate, sobre el tema de la mesa de trabajo comunitaria de Los Ríos, los dirigentes que corresponden al gobierno, que le responden al gobierno, la ven como el cuco para ellos. Y la mesa de trabajo comunitaria de Los Ríos, lo que está ahí para buscarle soluciones integrales a los problemas sociales que afectan al desarrollo de esta comunidad de Los Ríos en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia eléctrica. Nosotros lo que buscamos soluciones en todas las áreas, en todos los servicios para la población de Los Ríos, los jardines. Nosotros no tenemos fronteras para buscarle solución a cualquier tema que se presente. El trabajo de nosotros es canalizarle soluciones. No tenemos que ver con partidos políticos, no tenemos que ver con religión, no tenemos que ver con raza, no tenemos que ver con cultura. Lo que nosotros nos enfocamos es a que al que menos puede le llegue la solución a través de la gestión que nosotros y las canalizaciones que hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos. No tenemos partido político, no tenemos religión para buscarle solución a los temas. Y es bueno que el presidente de la República lo sepa, que el ministro de Interior y Policía lo sepa. Que está caliente, el ministro de Interior y Policía está caliente. Con la clase comunitaria está caliente, porque está frisado un solo espacio. No se ha abierto. No avanza, no avanza. No avanza. Y el tema de la mesa de trabajo de Los Ríos es fruto del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del 2017. Pero que no avanza. Todavía estamos a dos años de gobierno y este Plan Integral de Seguridad Ciudadana no avanza. Independientemente de las reuniones que se han hecho, de los talleres que le han dado a los comunitarios. Ese no es el enfoque. El enfoque es meterse a los barrios con todas las instituciones del Estado y tratar cada una de las problemáticas que afectan al desarrollo de los sectores. Si el Ministerio de Interior y Policía estuviera metido en los barrios, ese tema de educación fue otra cosa. Si el Ministerio de Interior y Policía estuviera metido en los barrios, el tema de la seguridad ciudadana fue otra cosa. Si el Ministerio de Interior y Policía estuviera metido en los barrios, el tema de la salud aquí en nuestros sectores. Fuera otra cosa. Pero que no hay una política de Estado, no hay una política de Estado que de verdad se quiere involucrar con la clase comunitaria. Señores, eso es lo que más ha faltado aquí. La comunicación del gobierno con la clase comunitaria, también el Ministerio de Interior y Policía, que está llamado a trabajar con los comunitarios. Está llamado por lo que están entreteniendo, entreteniendo, entreteniendo. Bueno, Elía, tú terminas de hacer una grave denuncia. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Ya serán otra oportunidad. Pero tú lo que has querido decir, lo que has expresado ahí es que varias instituciones del gobierno le han faltado gerencia administrativa, comunicación con los comunitarios, para que esos problemas comunitarios se aceleren en su solución. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, a la CAS trabajando, a Feyito en los ríos metidos. Tú oyes, a Feyito. Pero Feyito está trabajando con los comunitarios. Tú oyes, y eso es lo que se quiere. Entonces, Feyito, que está llamado a trabajar el tema del saneamiento de la cañada, independientemente de que está trabajando aquí en los ríos, pero tiene que reunirse, reunirse con todas las clases comunitarias y sociales de los ríos. No con una parte. No con una parte. Y eso lo hacemos también por aquí, por resumen neutral. A Feyito, que es un funcionario que escucha, porque Feyito escucha. Pero yo, Elía Costa, le recomiendo, a Feyito, que se reúna con las clases comunitarias de los ríos. Inclusive, la misma Caleza Carolina me dice, yo le recomiendo. Reúnase con las clases comunitarias de los ríos, no con una parte. Porque por eso hoy los apartamentos de los danificados de los ríos no están construidos. Por eso hoy el multiuso polideportivo de los ríos no está construido. Por eso hoy la funeraria municipal que hace tantas partes de esta comunidad de los ríos no está construida. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay una política social ni del Estado ni de la misma alcaldía de trabajar de la mano de los comunitarios, sino de la mano a sus dirigentes que representan a su gobierno y a su alcaldía. Vamos a reunirnos colectivamente con todos, sin importar, sin exclusión. Y tú verás que va a haber resultados aquí en esta comunidad de los ríos. Va a haber resultados, va a haber avance. Y eso es lo que buscamos, señores. Avance, desarrollo, pero de manera colectiva, participativa, integral, sin exclusión. Bueno, ha sido la entrevista con Elías Acosta. Elías, ya hemos llegado al final. Elías hace la denuncia y un llamado vehemente y sincero, como lo siente él como comunitario, de que se abran más las instituciones del gobierno, que se abran más, que sea más comunicativa. Más comunicación. Exactamente. Más comunicación con los comunitarios, sincerizarse y así la funeraria de los ríos. Y la inclusión. Exactamente. Así la funeraria de los ríos, el liceo, el polideportivo tendrá una terminación más ágil, más transparente y mejor para el sector de los ríos. Ha sido la entrevista con el dirigente comunitario Elías Acosta. Volvemos en breves segundos. ¡Gracias!